Los gays y las lesbianas Sus derechos y ejercen Ya se pueden casar La ley ya los protege Los tiempos han cambiado Atrás quedó el pasado Hoy todo es diferente Ya no son criticados Con marchas y plantones Por fin los diputados Modifican las leyes Por lo que habían luchado También las religiones Decían que era pecado Si alguno se casaba Serían descomulgado Ahora si prepárate filimón Porque nos vamos con el juez Para casarnos de una vez Los derechos humanos Siempre los apoyaron Hoy todo es diferente Muchos ya se han casado Los gays y las lesbianas También las concubinas Piden la adopción Pa' formar su familia Con marchas y plantones Por fin los diputados Modifican las leyes Por lo que habían luchado También las religiones Decían que era pecado Si alguno se casaba Serían descomulgado ¡Ey! 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 ¿Nos casamos? ¡Nos casamos! ¡Mira que a gusto!